Solo entra hombre Vamos a ver si los hombres tienen más valor ¡Vamos! ¡Solga la belleza! ¡Llamala! ¡Solga la tacha! ¡Solga la belleza! ¡Solga la belleza! ¡Hasta lo vaya! Mira, mira, mira la belleza ¡Solga la belleza! ¡Solga la belleza! Ustedes no son caras ni mierda ¡Solga la belleza! Nervios, déjalo por cumplir el reto. Hace frío aquí, papá. Los nervios son. ¿Será? ¿Por qué nervios? Digo yo, pues. Bueno, yo sí estoy nervioso. ¿Por qué? No sé. No, yo está mal. No, no estoy haciendo nada bueno, pero no sé. Mira, yo está mal, pego el aire con la espalda porque está heladito. No, no, no. Yo le pongo el aire que está más rico, se siente heladito. Así no suda nada uno aquí adentro. Tú ya estás bien incómodo aquí, vos. Bien incómodo aquí. Bien incómodo. Ya, tú te lo puedes vender uno ni para allá, vos. Váyase la cámara para allá. La cámara no puede dejar de grabar. La cámara está activa las 24 horas. Qué frío que hay. Sí. Solo para que se engasen a salir así como con la playera. Así algo. ¡Socla! Esa decisión de ustedes. ¡Socla! Ustedes saben que pueden hacer lo que ustedes quieran. ¡Ay, cara! No, pero ustedes si quieren salir de nudo, no sé. Hagan lo que ustedes, que les ven a la mente. Si no, me va a te dañar mi... ¿Tu suscriptor? Es otra persona. ¿Por eso? Ve, 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 vete, vete, vete. Mira, dice salir, salir, salir. Ya se cumplieron los 5 minutos. No, falta. ¿Será que falta? Sí, como son 5 minutos y aquellos tardaron. Cuando entran tardan. Tarda, aquí tardan, wey. Tarda bastante. Pero ahí, unos se besaron, unos no. Unos se besaron, unos no se besaron. Otros no cumplieron con lo que es. Cada quien, wey. Tienen que hacer lo que... Ay, pucha. Me doy a la cintura, ojo. Será que ya pasaron así. Ya. No que no, papacha. ¿De qué? No que no. ¿De qué? No que son mentiras lo que decía Marcos, wey. Pero, ¿qué? Si yo no estoy haciendo nada, mi wey. Entonces, ¿qué putas estás haciendo aquí con esta? Nada. Solo un reto. ¿Qué me dijeron ellos? Un reto. Ya que nosotros obligamos. ¿Por qué como él no se casó? Mi wey. Pero, ¿y no usted? Nadie obliga a nadie, muchachán. Pero es que yo... Quiere, quiere. Ya ves. Pero es que yo no estoy haciendo nada malo. ¿Qué más claro lo que dice esta? Pero es que no estoy haciendo nada malo. Ya no tengo mi nombre. A mí me vale. La cosa es que yo te vine a encontrar aquí, Tacha. Ustedes que trabajan. A ver quién le llamó. Pero es que yo no estoy haciendo nada malo. Y no que... Ay, ¿cómo me voy yo a meter con una mujer de esas cualquiera? Pero es que ¿qué estoy haciendo aquí? No estoy haciendo nada. Cualquiera. Ya no sé ninguna cualquiera. Ah, no, no. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Pero es que yo no estoy haciendo nada, mi wey. Ay, de plano me vino a cachar en calzón. Por eso, no hablando. O sea, eso es lo que falta para que yo crea todo. Casi. No estoy haciendo nada malo. 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 ¿También venga a los brazos en barro, ¿vieron? No estoy haciendo nada. Estás quieta porque yo te voy a... ¿Se necesitan para una, por favor, la mierda? ¿Sí? ¡Vaya, por Dios! No, 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 no. ¡Pero yo no voy a para casa y yo vayamos! ¡Pero esta era que no hubiera caído! ¡Y esta es facha! Eso no es cierto, sólo es un show. Entonces, ¿qué es eso? Por eso lo que yo veo... Pero es que no estoy haciendo nada malo. ¿Qué? ¿A mi mamá ahí metida con otro hombre, T? ¿Qué? O con una de aquí del grupo, ¿qué? ¿Qué pensante? No está malo. ¿Vos no haces una mierda también cuando mamá hace sus cosas también? Un tabú de invierno miras a uno que está platicando con alguien, ya que crees vos que uno... Pero es que no estoy haciendo nada malo, y no está grabado, pues yo no estoy haciendo nada malo. No, ¿quién lo está grabando ahí adentro, güey? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Qué cumbas? Son puras mentiras, ¿estás? Puras mentiras, no la vi allá adentro, güey, no tiene ojos para ver, entonces. ¿Quién me encontré? ¿Quién solo uno lo vio ahí? ¿Y ahí estaba? ¿Quién es él? ¿Usted es de ceros? ¿Una lo vio solo a una persona? ¿Qué es pura? 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 Si yo sé que de esa clase de mujer sos que te vale más de destruir hogares y hacer lo que se te da la gana. ¿Por qué es tu vida? Si usted es mujer honrada, pues está bien. Gracias a Dios y bendito sea Dios a mi madre y a Dios. No hay una santa, no hay una santa, porque aunque sea escondidita, hazte la mierda a su uno. Ah, escondida, escondida. Por la gracia de Dios aquí, pregúntale a quienes, quienes me conocen por Mañosa igual que vos. No lo conseguiste por eso, ¿verdad? Ay, ¿sí? ¿Cuántas veces me han dado dinero a mí? ¿Sí me lo ven? ¿Y me has visto dando el culo? ¿Qué me decís que yo estoy dando el culo? Vaya, entonces, no diga ni mierda, porque no es con vos el problema. Entonces, bueno, se me tapa, porque el que está metiendo es que te metes con cualquier hombre. Y a mí me va a la mierda, ni no que voy a dejar que alguien me venga y me trate como mierda. ¡Verdad! ¡Si mierda sos! ¡Mierda no puedo hacer mierda, que usted no puedo hacer yo, ¿yo? ¡Más mierda! ¿Mierda sos vos? A mí me da igual.